Rúmbelo Hola Eso es probando Dime a ver que lo que voy a hacer conmigo Que quieren jugar conmigo Dime a ver que lo que voy a hacer conmigo Que quieren jugar conmigo Dime a ver que lo que voy a hacer conmigo Que quieren jugar conmigo Dime a ver que lo que voy a hacer conmigo Que quieren jugar conmigo Sueño Talento que no tiene nombre No tiene ni un horizonte Sueño De mi música no te encantó La tonta un héroe de pintola Aparecerán los que hablarán mal de ti Pero yo no estoy pa' ti Ellos jugarán con lo más sagrado que tú tengas De lo que ranquita Aparecerán los que hablarán mal de ti Pero yo no estoy pa' ti Ellos jugarán con lo más sagrado que tú tengas De lo que ranquita Sueño Sueño Talento que no tiene nombre No tiene ni un horizonte Sueño Sueño De mi música no te encantó la No, no Mi revivo de pintola Ponle mambo Vamos al mambo Mi revivo de pintola Dale luz Dale luz ¡Tranculte! Oye Sueño Talento que no tiene nombre No tiene ni un horizonte Sueño Sueño De mi música no te encantó la No, no Mi revivo de pintola Omega De verdad que estoy alante Ustedes son testigos Por eso me he buscado Pila de enemigos que me tiran Hablan de mí y quieren copiarme Pero el Omega es diferente Porque al hablar congo no está diferente En el Pacífico Omega único Y ese explícito escrito está Que la Omega ya acabó con todo Y los que están escuchando Eres mi voz Así sopóquense Siéntanse mal Porque el más criminal Es que ya lo viene a matar Cojan cola Que la Omega ya hundió la llora Y ustedes no son de nada Cojan cola Prendió la locomotora El pulter Ahí, ahí, ahí Hola, vamos Sí Rúmpelos El pulter De ruido de pintola Sueño Talento que no tiene nombre No tiene ni un horizonte Sueño En mi música no tenga cola Oh, no Ni ruido de pintola Es verdad que estoy alante Ustedes son testigos Por eso me he buscado Pila de enemigos que me tiran Hablan de mí y quieren copiarme Pero el Omega es diferente Porque al hablar bongo No está diferente En el Pacífico Omega único Y ese grisito El flito está Que el Omega ya acabó con todo Y los que están escuchando Eres mi voz Así sopóquense Siéntanse mal Porque el más criminal Es que ya lo viene a matar Cojan cola El Omega ya hundió la llora Y ustedes no son de nada Cojan cola Con el Omega no No El Fulgur El Fulgur Donal Donal Sácalo del aire ¡Rom!